Hola, soy Hilda García, soy de Culiacán, Sinaloa. Soy licenciada en Diseño y Asesoría de Imagen, egresada de Trosmer Centro Universitario. La experiencia que me generó Trosmer, tanto en el ámbito académico como profesional, me ha servido para formar mi carácter hoy en día que soy licenciada. Actualmente estudio el posgrado en Administración de Diseños de Empresa, el cual me ha servido muchísimo en el campo laboral en el que estoy ejerciendo. Actualmente soy organizadora de eventos en Jalil DIR y tener esta parte de estructura que me puede brindar el posgrado que estoy tomando me ayuda muchísimo para poder conocer las partes fundamentales que necesita una empresa. En el posgrado he visto contabilidad, administración de empresas, relaciones públicas, entre otras. En el Congreso Punto 30 tuve la oportunidad de conocer a Jalil DIR, donde actualmente estoy trabajando, en el cual ha sido muy satisfactorio, pero realmente me he dado cuenta de cómo un diseñador de imagen puede llegar a funcionar en un tipo de ambiente como este y por lo mismo tomé la decisión de estudiar el posgrado en Administración de Empresas, ya que no nada más tienes un contacto con la persona, sino con todo un personal y con toda una institución. Trosmer es innovación, Trosmer es vanguardia. Soy fiel creyente que la parte creativa que yo poseo ha sido fomentada de gran parte por Trosmer a través de todos estos años. Me doy cuenta que al estudiar el posgrado en Administración, puedo conjugar esta parte creativa y poder fusionarla con una estructura que me puede encaminar a mis futuros proyectos. Recomendaría ampliamente Trosmer Centro Universitario, ya que al ser de Sinaloa, pues bueno, tuve esa aventura de poder cambiar de ciudad, de poder cambiar de amigos, dejar mi familia y poder emprender realmente lo que quise estudiar. Agradezco muchísimo todas las oportunidades que Trosmer me ofreció, todo lo que me potencializó y las puertas que me abrió día con día, tanto en lo personal como en lo profesional. Mi historia comenzó en Trosmer y se sigue escribiendo aquí. ¡Gracias!